Pero cada lado significa el mundo entero Si es sincero, seguiré tocando si me muero No importa si vivo de esto o de ser camarero Hay un fuego dentro que nos guía desde niños La llama se quema si detrás no hay un latido Hay un fuego dentro y será nuestro peor enemigo Arderán vuestros continentes sin contenidos Junto para los que se han quedado sin motivos Siempre he sido más de perdedores imperdidos, no vencidos No podrán secar el mar, no van a poder parar La fuerza del destino y sonreimos Deja que me cuelen tus oídos, hay canciones que pueden curar a los heridos No quiero mentir y ya he mentido Si digo que no he cambiado y sigo siendo el mismo Los huevos demonios son los pasos y los besos Sonreír al otro lado del abrazo y del espejo es un reflejo No sé dónde va a llegar, no sé si será paz o decepcionar Siempre hay una luz No se va, no se va Es igual que... Suenan las sirenas y no es de la policía En este cementerio por un día hay alegría desbordada Veo al viejo que está ahí, intento comprender cómo será Cuando me llamen viejo a mí Hay un fuego dentro que nos guía desde el nudo Hay un fuego y será pues el peor en el nudo No sé dónde va a llegar, no sé si será La parte no deteriorada No sé dónde va a llegar, no sé si será No sé dónde va a llegar, no sé si será